No, 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 no ¿Y ahora qué traes este, güey? Hijo, ¿qué traes? Se me murió mi pescado ¿Cuál pescado, güey? Si mis pescados tienes Se me hundió en el agua Yo no puedo respirar Si los pescados se van a hundir en el agua un pescado, güey Andas bien marihuana de seguro Lo traté de sacar y salvar Le di boca a boca Ya no recupero No, güey, bien pacheco, descansa en paz No, mira, y si te entiendo, hijo Yo vi bien hartos, changos, bajar del cielo Y planteo una planta de rosales Y me dio bien hartos, pinche vino tinto ¿Tú también? Sí, no, mami chaparra Sí, y luego se me cayó una mano ¿Qué te dio de comer este, güey? ¿Qué le dices a tu mamá? Me trajo un brownie ¿Qué le dices, güey? Ay, corazón, ya no sufras Ay, no más Súbele ¿Qué pasó? Me despertaste Es como mi tío Eh, pero si caben o no Claro que sí Eh, güey, ya no me contaste ¿Qué pasó con el lobby, güey? ¿Te debe lana, verdad? Chin, trolas, ya atropellé a alguien Y, no mames, güey Te van a meter al bote, güey No, mire, güey, no hay pedo Seguro lo conozco Y, compadre, ¿estás bien? Ah, no puede ser Estoy sangrando Te voy a demandar No mames, ¿eres tú, Alex? ¿Qué pedo, Rolís? ¿Cómo has andado, güey? Eh, güey, perro, güey Ya te dejé sin piernas No, hombre, güey No hay pedo Haya la vuelta El número que usted marcó No está disponible Samuel, ¿eres tú? Ah, ching Ale, ¿qué onda, güey? ¿Qué has hecho? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Cómo anda la tía Juani? Eh, está allá con la vecina En el chisme Sí, sin imaginar Ay, te lo chingas, la madre Ay, güey No mames, cabrón Todos están aquí reportando el clima Hoy habrá pelea de cholos Por lo que hoy van a llover piedras Como pudieron ver Están lloviendo piedras Va a haber pelea de cholos Van a llover de arriba para abajo Así que es recomendable Salir con casco, por favor Y aparte hay sol Y el sol está caliente El sol es caliente Así que tengan mucho cuidado Ay, vámonos de aquí Porque no nos van a descalabrar los cholos ¿Cómo nos divertimos mi novio y yo jeje? Ahí viene Andy Ay, viene Andy Amá Amá ¿Estás ocupada? Un poquito, mijo Sí ¿Por qué? Es que ¿Te acuerdas cuando yo estaba chiquito Que me decías que no me comieran Las semillas de las frutas Porque me iba a salir una plantita En el estómago? Ay, sí, mijo Pero era porque te podías asfixiar Con la semilla Lo de la plantera, bro ¿Qué chingados es eso? Es una plantita, mamá Es un árbol que me salió del culo ¿Cómo chingados te salió eso? Pues no sé Yo creo que me comí una semilla Y hace rato me eché un pedo Y brotó No chingues Hay que arrancártelo No Tiene las raíces adentro Si me lo arrancas Se me va a salir así el culo para afuera Y los riñones Y el páncreas Pero entonces ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Dejarlo que crezca Fuerte y firme ¿Qué tal si es de limones? A ti siempre te faltan limones Aquí en la casa Ya no te van a hacer falta Te los voy a dar de mi culo Aparte es bueno Porque los árboles dan oxígeno Y mi abuelito Necesita oxígeno para vivir Pero sale muy caro Los tanques de oxígeno Así Yo le ayudo Y lo agarro pedos en la cara Y todos salimos ganando Oh wow Es una pequeñaization Nos dejamos un calor Ahora Haha Esperamos ya que se vea Caliente 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 Mira amor Te compré unos chocolates para el día de San Valentín El día de San Valentín fue hace dos días Ah, ya sé, ¿por qué? Porque todo estaba a 50%, ¿verdad? No, es que ya no había Mírate con tu pinche de chocolate, tacaño Che, vieja, ¿qué te los merecías? Esta noche quiero que me digas cosas que me calienten Cosas que me provoquen ¿Estás segura? Sí, chiquitita Ok Chinga tu madre, pinche panzona ¡Cosas sexy! ¿Por qué, chingando me explicas, pendeja, eso calienta? Apá ¿Qué? Ya que no está mamá, te voy a preguntar algo ¿Qué pasó? ¿Quién es tu celebrity crush? ¿Mi celebrity crush? Eso es fácil ¡Sama hay, no voy a caer, tira! ¡No, hombre! ¿Qué así? ¡Eh, cántate! ¡Cuál, Sama hay! Hola, buenas noches Ay, suegro, buenas noches, buenas tardes ¿Cómo ve? ¿Ey, esa boquita aquí? ¿Cómo que buenas tardes tú? ¿Quién eres? ¿A poco no me conoces? ¿Cómo? ¿Te voy a conocer? ¿Cómo te voy a conocer? ¡Soy el novia de tu hija! Ay, mi yerno, mi hijo, el que vino anoche en el Lamborghini Nuevecito, mucho gusto ¿Ey, Lamborghini? Sí, uno gris, muy bonito Oiga, no manches, me anda confundiendo Yo me veo en bicicleta Ay, sorry, mi hijo Sí, pues es que como tiene 20 novios ¿Cuántos? Bueno, 21 ya contigo Ay, sí Pero tú no tienes carro No Ay, no, pues, entonces, mira Mañana nos miramos Ya es muy noche Ya vamos a dormir No, deja su hija Ay, no, mañana Es que, mi hijo ¿Por qué tengo bicicleta? Pues sí, por eso ¿Por qué más? Ah, cabrón ¿Cómo comes, edad? No, trabajamos ¿Pero cómo trabajamos, hijo de vecino? Es puro bueno ¿Y ahora qué te pasó? Me maquillé Me puse pestañas Me pinté los labios Me peiné para mirarme bonita Mi vida ¿Y esa madre ¿Cuándo tardan a hacer efecto? Comadre Buenos días Feliz día del amor y la amistad O más bien Feliz Valentine's Day Comadre Como le puso la concha ahí en el face ¿No la vio? Ay, sí Vieja ridícula Me cae pero mal Todo sube en inglés Oiga, comadre ¿Pero de quién es el ramo? Sí Sí, sí, sí Sí Yo también estoy con la duda De quién le mandó ese ramazo No, sí hasta le puso Cupido por fin Le atinó con el flechazo Pues yo creo la flecha Le cayó en la panza, comadre Porque yo la veo muy inflada Yo la veo más gorda ahora ¿Será que la saca a comer mucho el novio? ¿Quién será? No creo que sea Pancho, comadre Pancho no Es porque quedaron muy mal Al menos que pues ella Se la haya comprado sola Para darle celos al viejo Porque ya ve que también eso hace Sí, sí, sí No, no Pendejo Pásale cuñado Pásale, ¿cuánto le vamos a dar? Bichos taqueros le dicen cuñado A todo mundo A mí me va a dar cuatro al pastor, jefe Perfectísimo Salen cuatro al pastor para el cuñado A él le va, cuñado Cuñado se pasa de verga ¿Tú qué vas a pedir, güey? A mí me da uno de lengua, por favor Ey, güey, aquí no venden de lengua ¿Qué verga? Pida lo que quiera, cuñado La casa invita Otros cuatro y un de... ¡Volví! ¿Otra vez? Mira lo que te traje Una pendeja sentimental ¿Te gustó? Me hubiera gustado más que no volvieras Pero ponlas en agua Ponlas tú, huevona Bueno, jóvenes Entonces, para la próxima clase Quiero diez ensayos Sobre cuál es la manera correcta De sentarse al momento De ir a defecar al baño Quiero esos diez ensayos Y un resumen Mientras pasaré lista Rodrigo Presente, profe Muy bien Estefany ¿Qué andas haciendo? Mami, hermosa, preciosa ¿Qué quieres? Amá, la vez que fuimos No dejé un... Ahí arriba de la mesa Pero no sé si del cuarto ¿Un qué? Ahí arriba de la mesa Un de... ¿Un qué? Y arriba de la mesa ¿De qué le...? Chinga tu madre Amá ¿Por qué me dices eso? Lo dejé arriba de la mesa Es el de... ¿El qué, pues? Chingada madre Amá, ¿no me entiendes o qué? Arriba de la mesa Está el de... Está el qué? Ya te dije un chorro de veces, amá Que arriba de la mesa Ahí del cuarto Pues grábalo bien Porque no dice Ni qué madres es Ay, amá Que arriba de la mesa Deje el de... Pero no sé si lo dejé ahí O lo dejé en la mesa Pero acá del de la cocina Daniel, termina bien el audio Porque no sé qué vergas quieres Nomás dice al de este Y el de este Y el de este ¿Cuál de este? No sabes hacer audio ¿Por qué pedo? Amá, ya, por favor Haz de cuenta que cuando fuimos El Armando y yo Lo dejé allá arriba Arriba de la mesa Pero lo dejé en tu cuarto Ahí está el de... Dejaste, estúpido Ya déjate, mamadas Amá, no estés de neurótica Arriba de la mesa Fíjate si dejé... Y búscamelo A ver si lo encuentras Porque no sé dónde está Que busque qué, idiota Amá, arriba de la mesa Deje el de... Búscamelo bien, porfa Ahí lo dejé el de... ¿Lo encontraste o no, amá? Por favor No me digas la verga Acuérdate que traía Lo traía en la mano Y luego lo dejé arriba de la mesa O sea, ahí es el de... Amá Ya no me vas a contestar No me apliques el visto, amá